Recuerdos Recuerdos me quedan de caldía cuando en mis brazos te tenía y te besaba Recuerdos me quedan de caldía cuando en mis brazos te tenía y te besaba Cuando sentí que me correspondías y me decías que estabas enamorada Cuando sentí que me correspondías y me decías que estabas enamorada Pero fugaz fue el momento de alegría porque en lo real de ti no tengo nada Porque en lo real de ti no tengo nada Porque a pesar de que dijiste que eras mía hace ya tiempo que estabas muy bien casada Después que cifre en ti la esperanza del amor Me causaste cruel dolor cuando menos lo esperaba Después que cifre en ti la esperanza del amor Me causaste cruel dolor cuando menos lo esperaba Negra mi corazón Aunque sufrió tu derrota Hoy se encuentra amando a otra Y no te guarda rencor no No te guarda rencor no Trato recuerdos me quedan de caldía cuando en mis brazos te tenía y te besaba Trato recuerdos me quedan de caldía cuando en mis brazos te tenía y te besaba Cuando sentí que me correspondías y me decías que estabas enamorada Cuando sentí que me correspondías y me decías que estabas enamorada Pero fugaz fue el momento de alegría, porque lo real de ti no tengo nada Pero fugaz fue el momento de alegría, porque lo real de ti no tengo nada Porque a pesar que dijiste que eras mía, hace ya tiempo que estás muy bien casada Porque a pesar que dijiste que eras mía, hace ya tiempo que estás muy bien casada Después que cifre en ti, la esperanza del amor, me causaste el dolor Cuando menos lo esperaba Después que cifre en ti, la esperanza del amor, me causaste el dolor Cuando menos lo esperaba ¡Sabor de canela para todo el mundo! Después que cifre en ti, la esperanza del amor, me causaste el dolor Cuando menos lo esperaba Después que cifre en ti, la esperanza del amor, me causaste el dolor Cuando menos lo esperaba ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.